Metropavia Health System es la red de hospitales afiliados más grande de Puerto Rico y el Caribe, con más de 5,000 profesionales capacitados en los nuevos avances de la medicina, salas de emergencia 24 horas, 7 días de la semana para adultos y pediátricos. Además de cuatro hospitales especializados en salud conductual, con unidades estabilizadoras y hospitalización parcial. Pioneros en Puerto Rico y el Caribe con la clínica de válvula Tavit y el sistema RITMIA, porque tu corazón está en buenas manos. Pendiente a los nuevos servicios de nuestros dos hospitales afiliados, porque en Metropavia Health System trabajamos por ti. ¡Gracias!